Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo Chicos y esta vez estamos de nuevo En Minecraft, Luna y como no en el día De hoy vamos a continuar con nuestra gran aventura De supervivencia con mi amigo El señor Risas, ¿qué pasa señor Risas? Aquí estamos tío, por la gracia De Dios, echando el rato y buscando a Oscar My friend, buen trabajo Compañero Risas, por supuesto, y a ti Querido televidente, déjate un like ¿Televidente? No seas así Sí, por qué no Soy un tele, soy un vidente Pero vamos a ver Tú estás viendo Amigo vecino Gona No, ¿qué ves? ¿Qué ven tus ojos de elfo? Que tonto... Bueno, iba a decir algo así extraño Este tío se da la pinza, tío Dice que está lloviendo Bueno, sabéis lo que pasó en el episodio anterior Jaja, jiji, un zombie invisible De la muerte tirando rayos por los ojos Acabó con Con todo mi equipo Sí, ya ves ¿Por qué no? Te quiero decir Por las risas Por lo que he hecho, tío Si puedes hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Claro, tío Entonces, nos asaltaron Porque vino un tío muy extraño por la noche No vamos a hacer muchos comentarios sobre eso, pero Vino un tío extraño por la noche que nos asaltó y nos dio un libro súper antiguo del... no sé qué... movida de la... movida de... una movida súper loca y... y eso y todo bien Ya está Mira, algo puede salir, ¿sabes? los caballos, fíjate, tío, ahí está Ah, lo has hecho a dos niveles, qué bueno... A dos niveles, bueno, señores Dos niveles, dos niveles Un par de cosas La primera de ellas es que hay comentarios divinos que de verdad, que gracias, hombre Ah, tómalo No vamos a dejar de agradecer las cosas De nada, hombre Y por ejemplo... ¿Qué pasa, tío? Las cosas de la jungla, que ya las tenemos Ah, bueno, y me las quedo yo Gracias, tío Sí, para que replantes, que tú eres muy de replantar Y para que lo dejes por ahí, para donde no lo pudiese Me confunde con el chaval de ricomanía, tío Y esas cosas, tío Y jardinería y tal Para toda la familia Y yo me voy a hacer cosas de equipo ¿Tú eres youtuber o trabajas en el de Merlin? ¿Sabes? Siempre, siempre así, ¿sabes? Él no monta muebles, sí, está claro Sí, sí, tío Vale, entonces... Hace muy al Ikea Y le ayudo a la gente ¿Qué pasa? A ver, comentanos, comentanos, Lu ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tramando? Pues nada, tío Que... Se ha quedado un día, ¿verdad? Se ha quedado un día No, venga, ya, fuera de la coña, tío Que... Tenemos un par de comentarios Que los tenía... ¿En el punto de Mayri? Sí, uno es de Jorge Romir En Rodríguez Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez ha dicho que Podemos hacer que La gente, aunque estemos fuera Siga construyendo ¿Con qué? Con un comando Que nadie sabe Pero que él sí ¿Sabes? Se llama... Barra al Tikinaria A ver Ajá, entiendo Y pone... ¿Y no hagas trampas? Pues gracias, Jorge No existe comando Venga, bien jugado, Lu Te la han colado, macho Otra vez Que risas eres A ver... In... Aria No, no existe Eh... Tikin... 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 ¿Dónde dejaste los libros que te di? Eh... Los libros que he visto Los tengo yo guardados, tío Soy un temerario Pues eso, que... Y después otro amigo, tío Se llama Ian Ramírez Dice que el antiguo tomo Es un elemento agregado por Quark Ah... Pues... ¿Sabes? Saludos a Quark entonces Es este libro, Conan Este libro, tío El antiguo tomo Este de aquí que tengo Que brilla ¿Sabes? Se puede encontrar como un botín de mazmorra Sí, sí, pero... Y se usa Ah, vale, eso es Para actualizar los libros encantados Más allá de su nivel máximo Más allá del espacio exterior Sí Combinándolo con un libro encantado, tío Ven aquí un segundo De nivel máximo ¿Qué quieres, tío? Ven, ven, ven Confíame Eh... Toma, ponle esto a esto Gracias... El yunque ya sabes Sí, tú crees que yo tengo tropecientas Sí Sí Juraría que tienen más nivel que yo Tengo cuatro, ven ¿Cuatro niveles tienes? Sí, tío Toma, toma Gracias De nada, hombre Lo que necesites Bueno, pues necesitamos niveles de experiencia Si me quiero hacer un equipo Lo que necesitamos es que deje de llover, tío Aquí no llueve, pero... Y estoy con un equipo básico, eh Ojo que habíamos pillado un casco de diamante, por ejemplo Que se lo llevó El fanbí se lo llevó Es que le voy a reventar a este hombre Habíamos pillado Aquí en Alosca lo que... Tío, pero que pone que está lloviendo Que no está lloviendo, tío Está lloviendo Que no está lloviendo En nuestros corazones, tío Y está empezando a acercarlo otra vez Habíamos pillado unas cosas muy dignas En la mazmorra, en realidad Pero, eh... Pues se ve que han desaparecido Es así El luz se parte del culo ¿Qué te ocurre, lo? Que no está lloviendo, tío Que nos vamos al otro lado Y no está lloviendo It's not raining Gilipollas It's not raining, man Aleluya Con perdón, o sea Normalmente nunca digo Ya sabéis, pero es que Eso te haría merecido Bueno, ahora ¿Tenemos un libro de infinidad por aquí? Eh... no Gracias Vale, ¿Tienes una flecha, tío? Eh... sí Pues dámela Gracias Vale, necesito niveles de experiencia, Lu Entonces ¿Sí? Eh... hemos comprobado que... Que salen nuevos... Eh... nuevos ciudadanos Mejorando las casas Ya lo hemos comprobado Es decir Es la leche, tío Para que salgan aldeanos Finalmente Nuestros experimentos ¡Oh! Hay que llenar las casas de gente Cuando está La casa a nivel 2 Corrígeme si me equivoco, Lu Hay un blitz Cuando están a nivel 2 Caben dos aldeanos Correcto, men Vale, esta es la casa de... De Pin y Pon Esta... ¿Cómo se ve de quién es cada casa? En el ayuntamiento Te vas... No, te vas a la casa de cada uno Y ponés la gente que está ahí... En la mesa En la mesa Vale, esta casa era de Harper Y de alguien más, ¿no? Te reviento, Oscar Sí De Harper y de Mildred, ¿vale? Entonces La manera de traer más gente Era simplemente Tener más casas Con tener más casas nos vale Y mejorarlas a nivel 2 Eh... para lo de la choza de constructor De nivel 3, Lu Sí Eh... tenemos que Tener por lo menos Eh... Lana marrón Y un Oscar espabilado Y un Oscar espabilado Entonces de momento No lo tenemos No, ninguna de las dos cosas Vamos a conseguir O sea, yo creo que El camino lógico, Lu De la aventura Madre mía Aquí está Ponte a trabajar, joder Pedazo de mole De madera aquí Flotando Eh... Entonces tenemos que Continuar creando casas, Lu Para atraer más ciudadanos Y para... Para ir haciendo las construcciones ¿Qué le han mandado? A hacer la panadería y tal Que se pongan las pilas, tío Sí Vale Entonces, Lu Si te parece bien Que me da igual si te parece bien Y eso Muy bien, me va a ver Te quiero y eso Pero... Lo justo Y... ¿Quieres decir qué te pasa? ¿Qué quieres tú? Que me voy a ir a la mazmorra, ¿vale? Perfecto, Ben Porque voy a conseguir Algunos niveles y algo de equipo Porque es que estoy un poco En la mierda ahora mismo Y tengo miedo, Lu De que en los próximos días Ahora que nuestra población Que son cinco personas Ya esto ya es un pueblo Lo que te... No, no, vamos a aumentar No te preocupes Entonces cuando se vaya transformando En una ciudad Yo tengo miedo De que nos vayan asaltando Y tal No te preocupes Porque tiene mitad de que sí Pero no te preocupes Aquí estoy yo En plan guardián Tú vete para allá Pilla las cosas que tú quieras Espera, vamos a dormir antes Vale Te iba a decir Porque... Dame esa cama, loco Aquí es la cama Te doy una, tío No te preocupes Que tengo... Sí, ahora... Ahora, dame una camita A my friend La que he roto Que tienes una por ahí Venga, tío Vale, entonces Me la llevo yo abajo, ¿vale? Toma, tío Y voy a ir a por niveles de experiencia A ver si puedo pillar De algunos cofres Lo que sea Así en plan rápido Algo de armadura Algo así en plan básico Que... Que nos viene que te cagas, chicos Hay que aprovechar Mazo el tema de la mazmorra Que hay unas cosas Muy ricas En día de ahí Aprovecha el día, tío Hasta solo matando Algunos enemigos Podemos pillar cosas guapas Entonces... Quiero asomarme, ¿vale, Lu? Te parece bien Bueno, ¿eh? Me parece estupendo, tío Te parece que flipas, ¿no? Vamos, Oscar Ponte a acabar Que tú lo haces fenomenal O sea, lo único que pude salvar Del otro día Fue este arco Un hacha que tenía Y las patatas, ¿eh? Y el árbol de Julga Y eso, menos mal, chaval Vale, entonces... Pues me voy a ir, Lu, ¿vale? Venga, tío Cuando me digas Voy a coger más patatas Que dejé cocinando Mira, esto nos ha dado Enviame Whatsapps y eso Si necesitas ayuda Eh, si... Tú vas a seguir con el tema De las casas, ¿no? Sí, yo estoy aquí de cerca Porque si no, el Oscar no construye Vale, entonces Sí, sí, vale Me parece perfecto Pues claro, el comando ese No existe Claro, efectivamente El Tikinaria ¿Qué cojo el Tikinaria, tío? El Tikinaria Se ha quedado muy bien Tikinaria es algo mágico Igual hasta existe Y lo has escrito mal En fin Yo tampoco sé mucho de comandos Lo puedo poner Si quieres Lo voy a intentar revisar Búscalo en Google Si eso Que Google sabe... A ver Sabe un par de cosas Al menos un par de cosas Entonces, me voy para allá, Lu Con cuidado Y me avisas para dormir Y ya está, ¿vale? Sí, ya Si quieres que... No comerte la noche En la aldea Comando desconocido, tío Confirmado Confirmadísimo, ¿no? Bueno, pues... A lo mejor es de algún modo o algo O a lo mejor no existe, de verdad Exacto, tío A lo mejor sí Bueno, de momento Lu va a vigilar la construcción Y yo voy a por equipo, tío De verdad No entiendo muy bien Cómo nos salen enemigos Tan increíblemente difíciles De manejar Es la caña, tío Los enemigos Yo no lo entiendo, tío I love these enemigos Y a ver qué tal Se me da a mí, eh, Lu Porque va la lioparda Y vuelvo enseguidita, my friend Se te va a dar genial No te preocupes Mira, yo con pillar niveles de experiencia Y algo de equipillo básico Me vale Bien Voy a revisar yo Mientras tanto te voy a decir Lo que voy a hacer, ¿vale? Ok, cuéntame Voy a crear Y tenemos aquí un mechazo Para construir Una torre de guardia Una torre de... Ah, vale, vale Sí, me parece genial ¿Para qué? Para que nos defienda De esos temerarios Que nos acechan por la noche Sí, sí, sí Eso me parece genial, tío ¿Y eso qué pide? ¿Eso qué nos pide? Pues madera, un arco Y una herramienta de construcción Ya está Y tengo un arco Y ya está, fin la cita ¿Ven? Muy bien, compañero Bien hecho Entonces, pero para... Habrá que asignar a alguien, ¿no? A ese puesto Bueno, tenemos la floripondia esta Que ha salido ahora Ah, que yo no la he conocido aún Es guapa, la verdad Es guapa, pues Va a ser el soldado, ¿no? Pues puede ser la soldier, sí ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no, tío? Ciencia 1 Vale Ah, se ha puesto a llover Estoy hasta en la narices Ya te ha puesto a llover Está lloviendo todo el día, tú Ya está panadería el tío, ¿sabes? Bien, bien, bien Ahí estamos Vale, mira Aquí, por ejemplo Tenemos armaduras y cositas Que hemos dejado por el camino That's perfect, man Estoy bien, amigo Porque por aquí Debería de haber aún más cosas Como, por ejemplo Un escudete Que se lo va a llevar papi Por ejemplo Que el mío está roto Y este encima Es de colores, my friend De colores, de colores Voy a tener cuidadito No me pase lo que le pasó al lujo Al principio del año Nadie quiere recordar eso, ¿verdad? Madre mía, tío Año nuevo Un montón de veces muerto Sí Es lo que tiene Y necesito 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 un pico Un pico guapo Porque el que tengo es Bueno He cogido un par Para, por si acaso Pero necesito Necesito algo guay, tío Un piquete bueno De los que tenía Por ejemplo Tenía uno que se reparaba solo Y todo Hostia Y estaba muy pepi Vale, pero bueno Voy a poner a torre de guardia Vas a flipar, tío Cuando la pongas Vas a decir Ostras, tú, qué guapo Qué guapo todo, ¿no? Sí, guapísimo Estupendo Estoy oyendo enemigos Me voy a la zona chunga Donde estábamos el otro día O sea A mí no me valen las medias tintas, hermano Voy a ir a por todas Hostia, qué guapo, tío La torre de guardia No sé No sé por dónde voy a tirar Chulísima la torre de guardia Chulísimo Chulísimo Creo que era este Este lado por donde fuimos el otro día Pero qué, qué, qué Qué narices Qué está sonando, tío Es que hay bosses, tío Es que es el movidote Lo bueno es que tengo mi arco bueno Que eso es crema En realidad Y voy a ir matando a algunos enemigos por aquí Pillo niveles Perfecto, men Y pillo algo de equipo Ya verás, Lu Qué rico todo Me parece estupendo, tío Voy a revisar el Oscar Porque el Oscar ya se va a poner las pilas A la hora de construir el En la torre de guardia, tío Vale, perfecto, tío Así cuando vuelva Me lo enseñas como Como te lo has montado Lo de la torre Y a ver si de verdad El guardia A lo mejor No vigila si llueve, ¿sabes? Que son risas Si, la verdad que A lo mejor, ¿sabes? Esperemos Esperemos que cuando Aunque sea de noche No se vaya a dormir De verdad Porque son guardia, ¿no? Si no, ¿quién vigila? Vaya parguela, ¿no? Vale, vale Ojo que la lío, Lu Vámonos Vale, vale, vale Tú liala Vale, perfecto Pero no tiene una cosa A ver Confía en papi Le he dicho Madre mía ¿Dónde nos hemos metido? Pero no construye ¿Cómo? 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 Pues me quedo aquí a vivir ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lu? ¿Qué pasa? Cuéntame? Cuéntame los problemas de la villa Trabajador asignado, contratar al trabajador Por favor, construya la choza para contratar a un trabajador Ya lo sé Pero... ¿Cómo una choza para contratar? What the fuck, man ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuéntame Ah, que tienes que construir algo extra o algo No entiendo, tío Pero si le he dicho que... Oscar, despabila Oscar ¿Qué pasa? ¿Está descansando? ¿Qué? ¿Está saturado? O sea, voy a revisar al Oscar, tío Que Oscar no se mueve, tío Que buena ¿Qué le pasa? Sé que hay una araña aquí encima ¿Qué te pasa, tío? No tanto Madre mía, de momento Madre mía, loco Que había una fiesta, Lu, y no me he enterado, tío ¿Ah, sí? ¿Qué fiesta? No sé La que te va a dar Que no es bromis Eh, que debe ser que hay reunión familiar o algo aquí Vale A ver, inventario ¿Qué existe esta mujer, tío? La filipa para hacer panes Buah, de aquí voy a sacar miles de movidas y niveles de experiencia Que era a lo que he venido, my friend Buah, si es que se quedan hasta locos, tío Mira, flash 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 Flash, flash Así es como suena cuando... Cuando ve Cuidado, Lu, que me estoy poniendo fin aquí, eh Que hay uno que lleva un pan encantado en la mano Lu ¿Un pan encantado? Te lo juro, un pan encantado en la mano yo No sé lo que está pasando aquí, pero se está liando parda, eh, Lu Estoy totalmente atrapado aquí dentro Atrapado en la red Pero no te preocupes, que yo controlo lo que te Me voy a coger una patata Y me la como Hostia, tío, Death Note, tío Qué bueno soy Metiendo referencias Hombre, claro, tío La verdad, el torre voy a decir Hasta ahora Entonces, ¿qué pasa con lo de la torre? ¿Puedes contratar o no contratas? No, sí, puedo contratar Lo que pasa es que no para llover, tío Pero no entiendo que te pasa este bioma de analices Niveles, niveles a tope, tío A ver, no metemos Esos libretes que hay por ahí Nos los vamos a pillar todos Y los vamos a meter a la armadurita Esas cositas Que había un filobrasador 3 muy rico, tío Si tienes uno de finidad, ya sabes, ¿eh? Sí, sí, sí A ver si pillo algo, tío De lo que me echen por aquí Madre mía Yo creo que estoy al lado de un spawner O algo así O sea, tendría mucho sentido Porque me están saliendo mazos de zombies Y creo que vienen de este lado Pero claro Lo que me parece lamentable, tío Es que no para llover, tío Aquí estamos revisando las cosas He puesto aquí el establo bien Y aquí no para llover, Gona Bueno, tú no te rayes Tú sigue ahí a tus movidas Ves planificando y ya está Y si tal, pues no pasa nada El mejor equipo de las calles No te rayes Lo que pasa es que por aquí hay obsidiana Mira El balconcito que me he hecho aquí Madre mía Yo no veo nada, ¿eh? Sí, me he hecho un balconcito Para pegar aquí al personal Mira Pipi, pipi, pipi Yo en flecha, chicos Aprovechar Pillar una antes de que se acaben Repartiendo Navidad a un look Esa es la intención, tío Reparte, reparte bien Madre mía Como pillan con la cara Son unos cracks Que bien le sienta a Filipa El tema de... El metralletas me llamaban De todo esto, ¿eh? De ser panadera y tal Sí, es que están cayendo Ah, de este hueco De hueco Estoy flipando, tío Ah, es que hay un hueco En la zona de arriba Pa' flipar Entonces, voy a cerrar Voy a cerrar por aquí Porque si no No voy a poder escapar De esta zona en mi vida What the fuck, men ¡Uh! Tú, uno de los enemigos Ha reventado Es que... Es que, Lu, tío Pasan unas cosas En cuanto te ausentas Un segundo Joder, tío Que rabia, ¿eh? Uno de los enemigos Ha tenido que reventar Y se ha incendiado todo, tío ¿Sí? Sí, ha matado Sus propios compañeros Que... Ya me loquete Vale, es que había un hueco Yo creo que de otro nivel De la mazmorra Que estaba ahí al lado Entonces, vamos a ver Qué hemos sacado de aquí Venga Ahí está Yo voy a hacer aquí también Voy a hacer de todo, eh, Gona Sí, sí, sí Tú dale caña Ahora voy, ¿vale? Que tiene que construir aquí la gente, tío No puede ser Yo estoy mirando aquí A ver qué podemos sacar Vale, botitas Otro escudete por aquí Que los escudetes Nos los dan reventados Pero bueno Nos va valiendo Vamos a ir uniéndolos Y ya está Tengo 20 niveles de experiencia ya, Lu Me parece genial O sea, fíjate si me he acundido esto Para meter cositas con el yunque Esto es perfecto Luego tenemos aquí este lado En este lado no hay nada Vale Tú, nos van a saltar esta noche, eh Sí, sí, sí Tranqui, tranqui Ya está viniendo Pero yo hoy estoy aquí Para lo todo Vamos a ver ¿A dónde me saltas tú? ¿Qué pasa, compañero? ¡Va, va, va, va! Se me dio otra vez A ver Tengo que revisar bien, eh Por dónde asaltan, tío Sí Ten cuidado, Lu Complicado, eh Vale, vale, vale Lo que pasa es que esta zona Ya os digo No me ha quedado nadie De momento Es todo una risa Podría probar por otro pasillo, tío A ver que... Pero es que en el pasillo este De aquí al lado También salen unos enemigos Que... Cágate, Lolito ¿Dónde está, tío, el bicho este? Que hay que saltar ¡Ya lo veo! ¿Lo tienes? A ver ¡Ven para acá, tontolas! O sea, que el libro Se utiliza para mejorar otros libros Ya está Me lo he cargado Pero me ha saltado ¿Elu? Es lo que me habías dicho, ¿no? Vale, pues... A ver, el libro Lo que hace es que una vez Tú ya tengas El nivel máximo De libro encantado Esto... Puede subir... Puede superarse el nivel máximo ¿Sabes? Ese nivel máximo O sea... Fuck, man Pero claro Puede estar 35 niveles, tío 35 niveles Mejorar un libro Pero es que eso No os puede cundir mucho, eh Claro, hombre Pero hoy no ¡En tu cara! ¡Bloquete! Venga Eh... Voy a dormir, tío Me a favor Un segundín ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡A dormir! Que vienen muchos flipados de estos, tú Venga, listo ¿Ya está? ¿En la gama? Eh... Estoy en ello Que... Ah, hay mucho enemigo cerca Vaya, hombre No me digas Ah, esteona Vale, voy a intentar subirme al piso de arriba, tío Podré dormir de alguna manera Es que si duermes Va la cosa guay, ¿sabes? Eh... No, tío Está muy petado Es que tengo un vecino aquí ¿Qué pasa, vecino? ¿Cómo lo llevas? Pues no pasa Hello, neighbor Vale, entonces... Ya está Un lado Venga, vale, vale, vale Voy Vamos a ver Que duerma Que duerma el muñeco ¿Lú? Por favor, sí Aquí, ya, ya, ya está Bueno, y de hecho Me voy a dejar la cama aquí ¿Qué narices? Bien, Lú Controladísimo 22 niveles Lo que te Y ahora tengo curiosidad También en probar Cómo funciona lo del tomo ese Pero tú lo has probado Lo has puesto en el yunke Y te pide 35 niveles Lo probé, pero de momento No, a ver, no me ha puesto nada Pero yo diría que hace falta Una mesa de encantamientos Ah, mesa de encantamientos Para eso Sí Porque creo que el yunke Poco se puede hacer de momento Lo que voy a hacer Es guardar mediátamente este libro Que sí que es muy exótico Pero hay que guardarlo Y... Aquí hay mucha... Es que tenemos mucha mierde, eh Este tío, eh Está duro Sí Es duro la verdad En los cofres Eso está claro Pero tranqui Voy a dejarlo en el cofre De cosas que hagan falta Para las construcciones Y ya está Y por aquí teníamos... No La basura ha despawneado ya Vale, perfecto Vale, Lu, 22 niveles Y subiendo, hermano Confía en mí Confía en mí Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, men Necesito... Wea, tío Necesita... Wea Wea Baker Filipa La panadera Filipa, tío Me hace mucha gracia Vale Lo que le hace falta a esta mujer Es trigo Y... Trigo teníamos guardado Y trigo tenemos... Tenemos que tener al menos un poco ¡Oh my god, men! Tenemos bala de él ¡Pues esto loco! Hay una... Hay una piscina, tú ¿Así? ¿De lava? De lava, hermano Efectivamente Una piscina de estas de... Para ti has de hacer vídeos vidales Sí, sí, sí Una piscina, tío Lo tenemos todo ya Guapísimo, tío Vale Voy a ir rompiendo por aquí Esto tenemos que examinarlo a fondo, hermano Ya necesita esta mujer Weat Weat Haz pan, eh Weat Piscina aquí, lady Vale, cuidadín Voy a ir regenerando vida Ya le he puesto Weat a la mujer Esta es la mujer con Weat Sí que teníamos trigo, ¿no? Eh... Sí Vale, me gusta, me gusta, me gusta Están haciendo panes, eh La mujer Aquí tiene que haber un spawn de blazes o algo Fíjate, en esa zona, en el centro, tiene que haber algo, tío Que está lloviendo otra vez Eso no es normal, hermano No, 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 no Oscar No, no, no Uff Los blazes, loco Que... ¿Cómo me tocan el higo los blazes, men? Es algo especial Es algo... Ostras, ¿qué te pasa, men? Vale, ya, ya, ya está el Oscar poniéndose las pilas para hacer la torre esta de... Está ahí dentro, tío, en medio de la lava, ¿le veis, tío? En el medio de la lava En el medio de la lava Como un flaje, macho Imagina tú Vale Y aquí no hay cofres, tío Debería haber premio para papi, eh Joder, me sale... Bueno, tío, esto es increíble ¿Qué pasa, men? Un blaze boss, ¿sabes? O sea, es que no... ¿En serio? ¿Aquí no hay gente normal o qué? No, tío Solo hay gente súper especial A ver ¿Notáis el calor? Yo noto el flow, tío, en las venas Tú tienes frío, algo por ahí, ¿no? Ahí sigue siendo invierno Sí, algo de invierno, sí Pero bueno, estoy bien, tío No te preocupes Gracias por preocuparte El Lu, tío El Lu está de risa Si yo te he concentrado aquí para no morir Sí, sí, sí Se te he concentrado Al gola, tío, me hace gracia, tío Vale, vale, vale Cuidado Es que yo quiero ir examinando, tío Lo que pasa es que sin jugármela demasiado, tío Este es vos Te entiendo, tío Me cago en la vida, tío Pero qué bola es esa, loco Me ha tirado una bola que me envenena Te he dicho que tengas cuidado con las bolas tú Que se está al diablo, eh No, no, sí, ya Sí, ya Y se mete aquí Me cago en tu vida Pero qué te pasa, tío Voy a morir, loco No mueras, tío No, ya, ya Si yo por mí O sea Puedes morir, tío Ah, te ha faltado empañas ¡Ah, se me ha roto el escudo! Bueno, eso ha estado guapo, tío No me lo esperaba Tenía el escudo, te ha reventado Vale, vale, vuelvo Vuelvo a loquete Los niveles de experiencia, macho Es lo que me toca un poco el higo Pero se puede Me voy a meter en una carrerita No te puedo dejar solo, eh No, está claro que no, Lu Está claro que no No puedo vivir sin ti No, 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 no Pero es que vale, vale, vale Están saliendo aquí unos bosses Super hardcores Super hardcores Venga Un segundito, gente Venga, hasta luego ¡Ah! No puedo, Lu, tío Vas a tener que ayudarme De alguna manera ¿Ah, sí? Sí, con tus poderes especiales Es que ya me estoy imaginando, tío ¡Venga, Oscar! ¡Ponte las pilas! Haz esto ya bien Un momento, Gona Lu, Lu, el capataz Está ahí haciendo El Oscar está building Pero es que mira, tío Es que salgo de aquí Y directamente hay un freezer Loco Hay un freezer, tío De los malos De los que encima Pero ha matado a Clint ¿O no lo ha matado a Clint? No ¡Ah! Como pillo Como un campeón Pero el freezer ese no tropea Lo que tiene que tropear No, no, no No tropea, tío Pero no puedo No puedo colarme a esa zona Ni de coña, tío No en pelotas Vale, vale, vale Toda la vida Es que es difícil, tío Esta zona de la mamorra Es chunguísima Se sacan cosas, sí Pero es difícil que flipas Vale, pues Gona El Oscar está terminando ya la construcción, eh Vale, vale De la torre, tío Todo guapo, tú Vale, tengo ganas de verlo, tío Se la está montando bien, tío Pues es que esto está muy complicado Ya te digo, hermano Me la voy a jugar Pero vamos Voy a morir Tengo medio corazón Vamos a morir Y ahora vuelvo a bajar Vamos a jugárnosla Con varios sprints Lo que hace a veces Es como el Gona pone Gona muerto por un flechazo de esqueletón Es que salgo Y el freezer me mete una leche Que me quita tres corazones ¿Sabes? Así la vida es muy fácil Ya, tío Bueno, bueno, bueno Menudo cachondeito hay aquí Yo quiero que desaparezca la gente Que estaba en esta zona Que es lo suyo Pero aquí hay enemigos, tío Y me están petando todo el rato, tío Y el freezer aquí en la puerta, tío Es que macho, Lu Ten paciencia Que lo puedes conseguir, my friend Con paciencia y paciencia Eso es que yo haría Lo del tiki en este El tiki en área Pero el tiki en área Ese no lo sirve Vale, sí Tú no te vas a comer, Lu Tú sigue ahí con las costrucciones Pero ya en tu busca Y captura, ven Tú confía en mí Confía en papu Papito, 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 papito Y es que encima aquí dentro Hay otro señor Es que tiene narices el tema El señor dos gatos No, que ya lo tenía, tío Estaba aquí cubierto No, no, no Otros han muerto, tío No, no, no No han muerto No, ahora sí Vale, vale Vale, estoy montándome un refugio Estoy montándome en un refugio, tío Ahí Que estáis en el chat, tío Ah, ya, ya ni lo ves No, no Que lo está haciendo de menos, tío Que no sale No sale nadie ahí muriendo, tío Aquí pasa algo raro Vale Voy a intentar hacerme un pequeño refugio, tío Y a ver si desde ahí puedo salir Los planes, hermano Me está aquí poniendo todo bonito Lo de gana Es que lo vas a flipar, tío Cuando vayas aquí la aldea Ahí está, tío Lo tenía casi otra vez Guapísimo, eh No puedo, no puedo salir de aquí, tío Están saliendo más bosses, loco ¿Hay alguna manera de regular Los bosses que salen en esta zona, tío? Porque esto debe ser totalmente ilegal De alguna manera Hombre, tiene que haber spawns El Freezer ha desaparecido Así que ahí ya tenemos algo positivo Madre mía Tú los waypoints aquí de palmar Cuidado Me hace gracia, tío Pobrecito lo conozco Pobrecito, sí, pobrecito Porque estoy pillando Es imposible, Lu Si no vienes No puedo hacer nada Así que ¿Quieres que vaya? Sí Lu, necesito refuerzas Vale, Oscar ya terminó con eso Tenemos que terminar Estas ejaleras para subir, tío Estaría que te cagas Vamos a ello, tío Que pasa es que esto es imposible Pero mira, te digo mal, Lu Creo que hoy lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a ver si es suerte, tío Y empiezan a despaunear los enemigos, tío De alguna manera Yo diría que no, eh Entre este episodio y el siguiente A lo mejor, tío, ya no hay enemigos, tío Con un poquito de recuerdo A lo mejor, tío Pero es imposible, tío Son infinitos ¿Por qué, tío? No serás negativo, hombre Seguro que se puede Voy a matar a este esqueleto a puñetazos Y nos vamos a dejar el episodio por aquí Espero, Lu, que hayas avanzado un montón Hombre, a veces es un ojo Ya verás Yo he ido pillando cositas Así que ya verás La cosa terminará bien Y quiero tus refuerzos aquí Así que espero que estéis equipados ya, eh Sin duda, tío Para papi En fin, chicos Esperamos que os haya gustado este nuevo episodio De Minecraft Luna Como no, hoy me la he jugado con el tema de la mazmorra Necesitaba niveles y todo el tema Y... Y mola Mola porque ya estoy por ahí Al nivel máximo, Lu, de dificultad que hemos visto hasta ahora Probando ahí Al nivel marido Y está guay Y Lu sigue con las construcciones de la aldea Que le echaremos un vistazo en el próximo episodio, chicos Exactamente Y como no, si os ha molado y queréis mucho más y pronto Ya sabéis que podéis reventar el botón de like Suscríbanos a nuestro canal porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life No te arrepentirás, este es tu canal